¡Hey, hola! ¡Muy buenas! Vamos con la preguntita de esta semana. ¿Eres viajero e intolerante a la lactosa? Pues quédate en casa. No, es broma, vale, perdón. No te preocupes porque viajar con intolerancia a la lactosa es totalmente posible. Y aquí en IATI, como somos expertos en viajes seguros, pues vamos a hacerte la vida un poco más sencilla y un viaje pues mucho más cómodo. Investigar destinos. Si vas a hacer tu primer viaje como intolerante a la lactosa, aunque es un poquito raro, seguramente hayas viajado más veces, pues igual no. Aunque no es lo habitual, si es tu primera vez viajando con intolerancia a la lactosa, nuestra recomendación es que elijas un destino fácil, cómodo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no te sea complicado encontrar comida que te vaya a sentir bien. Hay lugares como Asia o el sudeste asiático en general que son muy idóneos para esto. Porque por lo general no se consumen tantos lácteos. También tenemos la otra opción de viajar a un lugar donde sepamos el idioma. De este modo podrás comunicarte más fácil para saber si un alimento lleva lactosa o no. Otra buena alternativa es viajar en crucero. Porque puedes avisar con antelación y además están muy preparados para estos casos y que te hagan una dieta pues especial. Y así te quitas de cualquier estrés o estar pensando, ¡Ey! ¿Me va a sentar mal o no? Por otro lado tenemos los hoteles tipo todo incluido. Esto es la leche porque nos lo ponen ahí todo hecho en bandeja. Pero esto también es un problema, que es el buffet, que están ahí pues todas las comidas y tienes que preguntar a los camareros o a los jefes de cocina pues que lleva lactosa y que no. Por mucho que tú hayas avisado pues con antelación. Indagar cocina local. Vale, genial, tenemos el destino. Pero ahora toca investigar qué platos típicos hay ahí, qué se come. Para eso lo mejor es consultar en internet. También tenemos los foros, blogs, donde además ahí tenemos testimonios de otros usuarios y podemos preguntarles directamente. Señala tus intolerancias. Cuando estás casi a finalizar la reserva de un hotel siempre te deja la opción de poner una pequeña nota. Pues ahí es donde tenemos que escribir amablemente. Soy intolerante a la lactosa. ¡Ey! Por favor, hacerme menús especiales o algo. Cuidad me bien, que me pongo malito. Tenemos que tener en cuenta si va a ser un viaje organizado o más de improvisar, con excursiones por ejemplo. En ese caso a la agencia o a la empresa que hemos contratado tendremos que avisarles. ¡Ay! Se me olvidaba. Es muy buena acción reservar pues aparta hoteles o apartamentos, porque ahí mismo, aunque toque pringar, cocinamos nosotros. Avisa a tu compañía aérea. Al igual que hemos hecho al reservar el hotel, pues lo mismo con el vuelo. Es verdad que últimamente en viajes cortos, las aerolíneas low cost ya no te ponen nada ahí for free para que comas o bebas. Pero en trayectos de más de tres horas, pues normalmente ya te ponen por lo menos algún aperitivo. Que si no tú nos morimos de hambre. En ese caso puedes consultar si tu aerolínea tiene el NML... Eh, que me he liado. N-L-M-L, que significa Non-Lactose Meal. Para los que no sepáis francés... No, es broma. Es inglés. Significa pues un menú sin lactosa. Para ello tenéis hasta 48 horas antes del vuelo. Bueno, bueno, y que no se os ocurra después de hacer el check-in en mitad del vuelo cambiaros de asiento pues para estar con otro colega que habéis visto ahí del instituto. Porque en ese caso te van a poner otro menú que no es el de sin lactosa y te vas a poner malito. Oye, y si ya se da el caso que eres un empanao y se te ha olvidado avisar pues a la hora de hacer el embarque, alguna azafata, azafato, le decís Oye, que soy un empanao, se me ha olvidado, me ponéis algo sin lactosa o voy a tener que dejarme 50 euros en comprarme algo aquí de la carta. Es verdad, tío. Trae comida contigo. Nunca se sabe si se va a dar algún momento en el que no vas a poder conseguir productos sin lactosa. Por ello lleva productos en los que confías y cosas que sabes que te van a sentar bien. Pregunta, pregunta y pregunta. Que no te dé vergüenza, al final los azafatos, las camareras están ahí siempre para ayudar. Lo mejor es preguntar antes de luego pues pasarlo mal y te fastidia todo el viaje. Ah, y este es un pequeño pues truquito que os vamos a dar. Siéntate siempre en la misma mesa. Porque tú llegas ahí, te sientas, ya preguntas el primer día, vuelves el segundo día, ya te ponen cara, sabes quién eres, jo, el pesado de la lactosa. Y otro pequeño tip es que elijáis siempre pacos, platos, platos poco elaborados. Porque al final no sabes lo que llevan y es mejor pues coger algo a la plancha, al vapor, sencillito. ¿Cómo comunicarse? Pues hablando y es que parecéis tontitos. Jo, ya lo siento, es que hoy estoy un poco graciosete. Aunque ya en 2019 esto suene un poquito raro, podéis llevar tarjetas impresas. Nunca sabes si el móvil no te va a funcionar, no tienes datos y ahí tienes la tarjeta, tac, y te entienden. Pero a ver, que no os he dicho qué, pues frases preparadas que digan, oye, soy intolerante a la lactosa. Otra cartita podría ser, por ejemplo, ¿me puedes preparar algo sin lactosa? El otro recurso sería tirar de Google Translate, le pones ahí con el altavoz. Yo soy intolerante a lactose. Y ya está. Ah, y también existe Food Allergy Translate, que te traduce mensajes sobre tu alergia o intolerancia hasta en 33 idiomas. Acostumbra a tu cuerpo. A ver, esto es algo que mejor tienes que evaluar con tu médico, con un profesional. Pero dicen que si antes del viaje ingieres pequeñas dosis de lactosa, luego si se da el caso que en el viaje metes la pata y consumes una gran cantidad de lactosa, pues como que no te va a afectar tanto. Pero a ver, eh... Viaja con tus medicamentos. Si es un viaje largo y sabes que va a ser complicado conseguirlos, lo mejor es que apuntes los nombres genéricos. Ya que en otros países pues igual se venden con otro nombre, pero es exactamente o casi igual. Lleva encima tu informe médico, así, pegado en la frente. Esto es más que nada por si en un control de seguridad te lo piden o delante de alguna persona tienes que justificarlo, pues para conseguir medicamentos, por ejemplo. Y por último, pero no menos importante, viaja con un buen seguro médico. Tener el hotel, el vuelo es muy importante, pero como te pase algo en el extranjero, sabéis que los gastos son muy altos. Por ello, desde Yati os recomendamos un buen seguro de viajes, que os dejamos un link en la descripción para que le echéis un vistazo. Esperamos que estos consejos os hayan sido de utilidad. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejar un buen like y un comentario si eres intolerante o no, pues con otros tips o cosas que os han venido bien a vosotros o que le ha pasado... Me estoy enrollando, lo que queráis me lo ponéis. Telmo, estás muy guapo. Oye, pues genial. Yo antes de que me despida me voy a ir despidiendo de vosotros. Muchas gracias una vez más por estar ahí. Y recordad que os podéis suscribir al canal para estar al tanto de futuros vídeos. Y recordad que también tenemos Instagram, donde subimos fotos súper chulas e información adicional. Un saludo y hasta la próxima. ¡Adiós!